Música Desde hace 18 años, cada temporada, los general managers de los equipos de la liga tienen la oportunidad de votar en ciertos aspectos que la liga les pregunta mediante una encuesta. Por ejemplo, a principios de año, LeBron James fue elegido como el ganador unánime del jugador con mayor IQ y mejor pasador de la NBA. Zion obtuvo el 48% de los votos como el jugador más atlético, seguido de Anteto con un muy inferior 28%. Hablando de Giannis, fue elegido como el que tenía las mayores posibilidades de ser MVP. Y adivinad quién salió elegido el mejor líder, este hombre, Damian Lillard. Lillard necesita irse de Portland para ganar. Estos eran los titulares del verano pasado cuando tuvo que tomar la decisión de o irse a un equipo ya creado o quedarse con la franquicia que lo drafteó. Estos eran los analistas. What would it take for Dame to win a chip in Portland? Leave Portland. That's what it would take. He needs to leave Portland. I love him and CJ McCollum together. They are an elite backcourt. I don't believe the two of them together, based on how the league is constructed, can win a championship together in Portland. So one of them has got to go for you to acquire great assets for the other to be, to shine without having to share the basketball. En sus ocho temporadas, Dame ha ganado de todo. Rookie del año, cuatro veces All-NBA, cinco veces All-Star, siete años consecutivos clasificándose para los playoffs. En fin, que si quería ir a otro equipo, por una millonada, podía hacerlo sin problemas. Además, que tenía la presión de la prensa y la de media liga para abandonar a su equipo. Y aún así, esta fue su respuesta. Yo me quedo en Portland. Si no somos lo suficientemente competitivos para ganar, yo me encargo de mejorar a la plantilla. Y es que así he sido. Desde el primer momento que se puso un uniforme de la NBA, Lillard ha tenido una mentalidad ganadora. Cuando dejó a Kobe Bryant boquiabierto en su primer encuentro, no fue porque sí. Por otra parte, desde que entró en la liga, los críticos siempre se han enfocado en la defensa de uno por uno del base de los Portland. Y es que es bastante pequeño en una liga de gigantes. Está muy fuerte y tiene unos instintos que son una maravilla. Pero muchos equipos se enfocan en buscar ventaja con Lillard en el poste. Ya que evidentemente, jugadores más grandes y más fuertes tienen ventaja en esas posiciones. Pero eso para mí no es lo peor. De hecho, es un factor que todos los bases se encuentran. Tanto Chris Paul, Stephen Curry o Lillard, en este caso, siempre van a estar condicionados por su altura a la hora de defender a los monstruos que hay en la NBA. Pero por otra parte, desarrollan un increíble sexto sentido para robar balones y compensan su falta de altura con su inteligencia. Que a nadie se le olvide que antes de Lillard, los Blazers no eran nadie, completamente irrelevantes. Pero desde su llegada, es como si todo lo que toca se convierte en oro. Creo un dúo con las marcas Aldrich que, en mi opinión, si no se hubiera puesto el avaricioso, hubieran conseguido mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Después de Aldrich, CJ McCollum apareció de la nada y resultó ser un segundo escudero de lujo. Joseph Nervic fue otro de los jugadores que, bajo el liderazgo de Lillard, ha conseguido redireccionar a su carrera y en tan solo esta temporada reclutó a Carmelo Anthony y a Hasan Whiteside, cosa que les ha dado otra oportunidad a ambos que parece que haya sido por obra divina. Hablando de líderes, no solo demostró ser el más inteligente ante el reto de Westbrook y Paul George, no solo ha chapado bocas desde el último incidente en la burbuja contra los Clippers, sino que, además, hemos podido ver uno de los más claros ejemplos de lo que es ponerse a tu equipo en las espaldas y tirar del carro día sí y día también. Con 5 partidos esta temporada con 50 puntos o más, 61 en el partido más decisivo hasta el momento y, además, sin la ayuda de dos de tus tres mejores soportes, como McCollum con un 14% en tiros de campus, Nurkic con 6 puntos en 29 minutos, lo de este hombre es digno de admirar. Como decía Kobe, tiene el pack completo, el triple, ataca super bien el aro, reparte el juego que da gusto y, además, tiene una mentalidad killer que no se ve en todos los días. Añádele el rango de tiro desde el logo, que, además, anota con una increíble eficiencia y tienes una pesadilla andante para las defensas. Pero lo peor, de hecho, para mí, la única parte de su juego en la que muestra una carencia es su cabeza. Antes de revelar esto, quiero decir que los partidos de la burbuja que se ha marcado, este hombre es tan fuera de lo normal, pero es importante recordar que es una racha épica, pero sigue siendo una racha. Lo que verdaderamente me parece lo peor de Lilar es, como he dicho antes, su cabeza. Estoy cogiendo los detalles de los detalles, porque es un jugón, pero hay que comentar esto. He seguido su juego durante años y recientemente se ha convertido en uno de mis favoritos de ver, pero a veces tiene lapsus muy gordos. Las pájaras mentales de Lilar a veces han sido tales que sorprenden que una superestrella de este calibre pueda acumular tantos errores seguidos. El partido de 61 puntos contra los mavericks de esta burbuja fue clarísimo. Tuvo un primer cuarto super fuerte, buenísimo, y se puso el equipo a sus espaldas desde el minuto cero. Pero una de estas a Daim le coge algo y comete 3 pérdidas seguidas, falla 2 tiros y los laps de Luka se pusieron por delante como si nada. Ya está. Eso es todo. Aquellos que sigáis la NBA y entendáis de básquet, consideréis conmigo que esto es un juego de parciales y específicamente en los playoffs, un parcial en contra te separa del partido. Este es el motivo por el cual Lilar aún no ha llegado a las finales. El equipo que les tenía acogida la marca a los Blazers eran los Warriors, quienes eran mundialmente conocidos por los parciales tan increíbles que conseguían completar. Los de Lilar dominaban durante todo el partido, pero a la que los Golden State tenían una buena racha, se los ventilaban de la pista. Vale que tenían una plantilla muy inferior, vale que necesitaban un milagro para ganar unas series contra probablemente el mejor equipo de todos los tiempos. Pero aún así, las pájaras de Lilar, aunque sean tan solo durante 3 minutos del partido, les han pasado una factura increíble. A pesar de que les toque jugar contra el supergigante del oeste, los Lakers, no olvidemos que este año los Blazers están más reforzados que nunca. En estos años anteriores, para que pudieran tener la posibilidad de ganar un partido contra los Warriors, no solo el Dane tenía que meter 50 puntos, sino que CJ McCollum también debía tener un superpartido, y aún así, no era suficiente. Este año, sin embargo, con la experiencia del veterano y con un tiro superfiable en los momentos difíciles de Carmelo Anthony, no solo saca parte de la presión de los hombros del 0 de los Blazers, sino que además, abre la pista tremendamente para el juego interior como podría ser Nurkic o, en su defecto, Whiteside. Estas jugadas contra los Mavericks son el perfecto ejemplo de que Lilar es capaz de liderar a los suyos, incluso cuando 2 de 3 de los pilares fundamentales del equipo están pasando por una mala racha. Fijaros en estas jugadas. Un bloqueo es lo único que necesita para generar su propio espacio y tirar de 3, desde el parking además, pero con una efectividad casi perfecta. Esta vez, la defensa sale a defender el triple, pero es demasiado rápido para ser ni siquiera molestado por Porzingis. De nuevo, la defensa contra las cuerdas, y aquí aprovecha para encontrar a su único escudero del partido, Melo, para darle un triple liberado. Ojo, porque si los Blazers pueden mantener el acierto en los tiros de 3, justamente estarían atacando a su rival, de la primera ronda, los Lakers, con su mayor flaqueza. La defensa del perímetro. Me sorprendería muchísimo que los Blazers ganaran la primera ronda contra unos Lakers que a pesar de no haber sido uno de los equipos más fuertes de la burbuja, han sido claramente superiores durante toda la temporada. Creo que si alguien puede hacerlo, ese es Lilar, pero necesita ayuda de todos los que estén en pista. Podría decir que a día de hoy, Dame es mi jugador favorito de ver jugar en directo. Creo que lo tiene difícil para ganar el anillo en la única ciudad de la NBA que nunca ha tenido un All-Star, porque literalmente no tiene hoteles lo suficientemente grandes como para alojar a tanta gente. No me lo invento, 70 años en la NBA y los Blazers han sido anfitriones de cero All-Star. Pero en fin, disfrutemos de la magia de este pedazo jugón, porque no va a ser eterna. Dejadme saber en los comentarios qué creéis vosotros, que es lo peor de Demian Lilar. Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Somos casi 100.000 familia. Esto está siendo brutal. Dadle like al vídeo. Como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.